Estar siempre fashion es incorporar a nuestro día a día según los tiempos que vivimos nuevos valores y en esta ocasión hay dos valores que se han hecho presentes la versatilidad y la creatividad desde el mundo personal y desde el mundo empresarial. Hoy nos acompaña Juan Gómez, director comercial de una empresa textil de la ciudad para contarnos cómo esa versatilidad ha entrado a su empresa. Cerraron de alguna manera ciertas producciones, ciertas líneas de producción y abrieron una nueva, la producción de material para el sector salud, para los médicos, mascarillas lavables, vestidos antifluidos, resistentes, con materiales que resisten y protegen muchísimo al sector salud. Juan, bienvenido y gracias por acompañarnos. Hola Beatriz, gracias por la invitación y como siempre feliz de estar contigo y tus televidentes. Y es que como bien sabes en Everfit venimos reinventándonos desde hace unos 6 años y apoyando diferentes industrias en el tema de imagen. Una de ellas es la industria de la salud. Y como bien sabes, pues hoy la industria de la salud sufre un gran desabastecimiento de este tipo de prendas, que son manufacturadas con telas no tejidas, desechadas. Debido a esto, pues de la mano del grupo Sura hemos venido desarrollando prendas lavables con telas con tecnología antifluido y clororesistente, que le permitirá a los hospitales pues lavar estas prendas con todos los procesos de inocuidad necesarios. Este es un ejemplo de estas prendas. Es una mascarilla que en su exterior tiene la tela que mencioné y en el interior un forro en algún 100% con propiedades antibacteriales que generará más confort al usuario. Creo que esto es una oportunidad para la industria en general de apoyar al sector salud. Ya el INVIM ha levantado algunas de las restricciones que existían para elaborar este tipo de prendas textiles. Así que invito a todos los colegas a que se activen y empecemos a buscar permisos para empezar a trabajar y desarrollar este tipo de prendas. Muchas gracias por el espacio y como siempre muy feliz, reitero, de estar contigo. Feliz noche. Muchísimas gracias Juan por tu aporte, por esa iniciativa y por ser tan inspirador. Y por sumarle además a los valores de la versatilidad y la creatividad, uno tan importante para estos días, para que todos lo multipliquemos, la solidaridad. Y de solidaridad sí que sabe Héctor del Roble. Héctor es un diseñador del Cauca de Popayán que se ha destacado muchísimo en su región por el diseño de prendas femeninas y masculinas con muchas historias para contar. Su más reciente colección, por ejemplo, se inspiró en las cartas de amor que su padre le enviaba a su madre. Pues Héctor se preguntó en estos días qué voy a hacer, cómo puedo ayudar en estos tiempos de cuarentena. Héctor se fue a su taller, tenía tela quirúrgica y él mismo empezó a cortar y a coser mascarillas, tapabocas para compartirlas con el sector salud. Él mismo puso su trabajo, su tiempo, sus máquinas, la tela, creó los tapabocas y fue a entregarlos para donárselos al sector salud. Más personas como Héctor en esta coyuntura. Así sí, mis queridos, en este tipo de temas también aplica el así sí y así no. Así sí, ¿quiénes vamos a usar los tapabocas? Las personas que tengan síntomas gripales son las personas que están indicadas para usarlos o que por su desempeño laboral necesiten protegerse, por ejemplo, los domiciliarios o las personas que trabajan elaborando alimentos. Entonces vamos a cuidar ese recurso, por favor. Así sí, usemos los quienes en realidad los necesitemos. Y así no, por favor, pensemos con sentido solidario. No acaparemos, no compremos porque sí, para tener en la casa, no seamos unos acumuladores y muchísimo menos en estos tiempos. Estar siempre fashion es también multiplicar los valores, los valores que nos piden estos tiempos tan diferentes que todos estamos viviendo. Hasta pronto.